Es carnaval, ven a bailar, ven a gozar, es carnaval. Buenas tardes, por gentileza de vídeo Nerva le ofrecemos carnaval 88 en Nerva. Todo es amor y carnaval, cuando suenan las cámaras, las de mi corazón, ven a bailar, ven a gozar, es carnaval. La sensación de envolver a carnaval, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar. Empezamos esta grabación de carnavales con la fachada del Ayuntamiento de Nerva. Cuando falta muy poco, se ve ya ambiente y aquí tenemos la fachada de la villa de Nerva. La fachada de Nerva 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Quién estás ahí? Es un grero para atrás, niño, que te sema la cara. Sí. Ana, Ana, mira, Ana, mira, mira, mira. No, no, no puedes, déjala, déjala. Mira, mira. Vota ahí, vota ahí, guáltate. Vota ahí. Vota ahí. Vota ahí, guáltate. Vota ahí, guáltate. Vota ahí, guáltate. ¡Gracias! 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 ¡Vos han comprado! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Y el Juan me lo ha dejado! ¡Venga, venid a estar acá! Ya te ves la marcha que se va a la hermana. ¡Gracias! 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 Bueno, lo estamos ofreciendo desde Nervar Carnaval 88 con una gran animación como ya estamos viendo y vamos a empezar por contarle un poquito la historia de este carnaval el carnaval desde un fantasma hasta un punk jugador de fútbol en fin hay de todo y un gran ambiente bueno nosotros no nos gusta que el sonido ambiente sea el que el que salga en la cinta vamos a hacer algunas algunas entrevistas a ver si podemos más adelante coger algún grupito y hacerle una entrevista hay una gran asistencia de público el primer año y desde luego el pueblo entero se ha volcado con este carnaval 88 ahí estamos viendo una panorámica de unos fantasmas de ratones en fin que hay hay de todo se está viendo aquí en nerva la verdad es que se esperaba una afluencia de público masiva pero desde luego lo ha desbordado todo lo previsto ha venido mucha gente prácticamente está todo el pueblo y bueno vamos vamos a dejaros con él con el sonido ambiente esto no son disfraces estos son de verdad son señores de la cruz roja que están cumpliendo con sus servicios lo mismo que la policía y desde desde ya queremos de aquí estar con ellos para mantener para que se mantenga el orden que hasta ahora lo están cumpliendo con crece y y y y y y y y y ¡Vámonos! 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 Empieza el desfile de este carnaval 88, ahí tenemos a la banda de música. Con el maestro Lepe encabezándola. Una magnífica banda, con bastantes componentes. Ahí vemos a Paco el músico, uno de los más antiguos veteranos. Y detrás, el desfile. Lo primero que vemos son un grupo de jóvenes punky, camarero y demás. Hay algunos que se van de viaje. A continuación... ...vienen vestidos de caramelo. Vienen... ...retirados unos de otros. Vemos también un grupito de gnomos. Vienen un poco separaditos. ... ... ... ... delante va hombre, un personal de payaso, de árabe, de comando. Tenemos a los famosos votos. A continuación, relojes, un disfraz muy original, eso también es verdad, estamos un poquito serios y es que no nos ha dado tiempo a tomarnos siquiera una copa, ahí no hay derecho, no hay nada. Pero vamos, la realidad es que son las 5 menos 20. Ahí traemos ahora diferentes marcas de tabaco. Vienen disfrazados de tabaco, desde el Wisco a todos los que se vean. Y ahí viene el grupito del Madrid, que son los famosos Ultra Sur de Madrid. Y ahí viene un grupito de café. Colombia. Café Colombia. El grupito de punkis, que no puede faltar. Oye. Muchachitas bestias de hadas, que decimos que en ningún desfile tampoco faltan. Siempre hay hadas. Ahí vemos las brujas. Aquí vemos en navi promociones. иях. No felicidades. ¡Aspen! ¡Aspenso! Le vemos a dos muchachitas, bestias de Drácula, mucho personal disfrazado por ser el primer año, a veces es la verdad. Ahí vemos a los famosos martirios, con su... con su... con su peineta. Van a coger unos moraetes con el coño del carnaval. Algunos van a coger unos moraetes. Los ninjas, León, con los galletes que gustan los ninjas. El grupito de ninjas. Ahí vemos un disfraz original, pero vamos, no sabemos de qué van. Ah, de bolsa de basura. Mantenga limpia Nerva. ¡Eso es! ¡Canabá! ¡Eso es! ¡Canabá! ¡Eso es! ¡Canabá! ¡Eso es! ¡Canabá! ¡Eso es! ¡Leguasetas! Hola! ¿Qué no se nos ha gustado! ¡Ay, hay que trabajo! ¡Ahí o sea! ¡Ay, qué gocen! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Hola, hola. 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 Hola.